La Fiscal General del Ministerio Público, María Consuelo Porras, quien se encuentra en México, reitera a la población que el personal del ente investigativo procederá en el marco de sus competencias ante cualquier situación. Ante los acontecimientos recientes, la Fiscal General de la República y jefa del Ministerio Público, quien se encuentra participando en la 26ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos que se desarrolla en la Ciudad de México, reitera al pueblo de Guatemala que se mantiene vigilante y que garantiza que todo el personal del Ministerio Público procederá en el marco de sus competencias ante cualquier situación que dé lugar a la Comisión de Hechos Delictivos con el fin de preservar el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, lo anterior en cumplimiento de lo que establece el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En la comunicación hecha por el Ministerio Público resaltan que cumplirán a cabalidad el artículo 251 de la Constitución Política de la República, que los nombra como una institución auxiliar de la Administración Pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.